Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Música Yo soy un rato donde hay que hacerlo, me quiere a mi Dijunas y chingi paqar vida por Você sabe que no diga, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Dijunas y chingi paqar vida por Você sabe que no diga, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Dijunas y chingi paqar vida por Enjuá, me quiere a mi música los tienes I'll become starting, then I'll become starting I'll fall, 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 take it in time, time, time Hey, 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 hey